Nuevas reglas de YouTube, ¿eh? No me afecten, así que seguimos Hola, ¿qué tal chicos de C colecciones? Espero que estén muy bien Ahora en este video nos vamos a poner un poco nostálgicos Porque vamos a repasar los tazos de mucha lucha que están en esta bolsa Y este video está patrocinado por mi amigo Ángel Que se tomó la molestia de prestarme de sus tazos No sé con quién los haya conseguido, pero... Hizo una buena elección, pues... Me puso a recordar muchos momentos cuando tuve esta colección en mis manos Y la verdad, esto es de lo mejor que puedo mostrar hasta ahora Así que muchas gracias Ángel por prestarme los tazos para poder mostrárselos A las personas que vean este canal Si ven que el video está muy largo, es porque voy a estar mostrando tazo por tazo Aunque sean repetidos No me digan en la caja en los comentarios a mí que si les quieren comprar o algo Porque no son míos, apenas consultarlo con mi amigo Ángel Para que me diga si quiere vender los tazos repetidos Pero para que sepan que ya se los pedí primero Algunos tazos se han mantenido completamente nuevos Me he dado cuenta en ese punto Y la verdad es que son muchos los que conseguí yo Antes las colecciones tenían muchos materiales diferentes Esta colección cuenta con 12 materiales distintos Esta de mucha lucha tuvieron dos ediciones en México Esta es la primera edición, la que estoy mostrando ahora Y la segunda edición fue mucha lucha revancha Y puedo decir que la primera edición estuvo muy padre, me gustó mucho Y la segunda edición no sobre decirles si alguno de estos sea de la segunda edición O estén revueltos Porque ya no he visto que esté revuelto Y bueno, vamos a ver aquí, uno por uno Vamos a ver primero los clásicos Aquí igualmente voy a estar separando los repetidos Para que ustedes puedan ver Aquí vamos a ver el mosquito El mosquito loco Y es el número 115 Tago raspado Pero se ve la imagen y es lo que encuentra Voy a poner el mosquito Luego la mochila de Ricochet Es el número 118 Clásico Sabritas Es el número 2 Y viene... Ah no, espérenme Ya estoy viendo la... Estos son de la revancha Porque cuando viene el número 2 es de la revancha Y creo que si no viene un número 2 Es de las normales Vamos a ver Ustedes díganme en la caja de comentarios Porque no me acuerdo muy bien Si los que dicen el cinturón del número 2 aquí Son de revancha Y los primeros pues fueron mucha lucha normal Ustedes díganme en la caja de comentarios Si tienen la corrección de mucha lucha El excusado, el mascarado O como se dijera en el cuadrilátero El excusado, el mascarado Algo así Es el número 66 Buena niña 44 Buena niña Ricochet Ricochet Haciendo un ataque Aquí vemos al perro de Ricochet y el referee ¿El referee? Sí, 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 sí Es el referee Es el número 42 El rey 48 La pulga La pulga Así cayó Es el número 45 Esta es de la primera generación Sí, es de la primera generación Porque no tiene nada más atrás Solamente el de Xavarites Y está normal como Pokémon Es de la primera generación Es de la primera generación Aquí va La primera es de la primera generación Viñata Zaragoza La primera generación Ricochet Con su cara como que Así para que puedan ver mejor Así ya lo deben de ver mejor Salían Doritos Y es de la primera generación El número 21 La buena mamá Buena mamá Es el número 24 Es el luchador queso No dice el nombre aquí Pero yo creo que es Pues que es el luchador queso Yo sé, yo sé muy bien Porque Sí, sí, es el luchador queso Es de la segunda generación De la revancha 46 Va acá Otra vez buena mamá Doritos Es repetido Oh no Espérenme Sí Repetido De la segunda generación Aquí va Buena niña Mucha lucha La verdad tiene buenos diseños Me gusta mucho como se ve Es el número 62 Clásico Salía en Rocaleta No me mientes Aquí dice Rocaleta Segunda generación La mochila Otra vez Segunda generación Más Caracán Tengo que acordar el nombre de ese perro 63 Segunda generación Más Caracán Otra vez la mochila Niña buena otra vez Otra vez Ricochet Niña buena De excelente posición Esta es la primera generación Fumora 63 De la primera edición Esta es la mini Eutauro Mucha lucha Segunda generación Segunda edición Perdón Frijolito 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 Más o menos así 117 Segunda edición El gato En vez de que sea un gato literal Es un gato de juego Así Tiene toda la línea aquí 46 De la primera edición Tráfico pesado Segunda edición El caballero Segunda edición 25 Entonces ya vimos que aquí Hay Unos 5 de la primera edición Y el resto son de la segunda edición Aún voy a ponerlo cerca de este lado Y vamos a Lo que sigue Los Golden Solamente hay un gold Es El rey real Segunda generación Golden Golden Y aquí vemos Pues dos personajes De piñata Se nombran 95 Antes los tazos Se habían Hechos en Taiwán Aquí podemos ver No sé si los tazos de ahora Digan que están Hechos en Taiwán Aquí No 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 dicen que son Hechos en Taiwán Así que Taiwán Vuelve a ser tazos Porque estos tazos Estaban bien Hechos Estaban muy bien Hechos El rey real Después Estos tazos Que Son los Ultra Prismatic O Prismatic O Shiny Perdón La verdad se brillan Y juegan muy bien Con la luz Miren como se ve Si tienen en esta colección Pues ya sabrán Como jugar esto con la luz Aquí hice No hice nada Creo que Es un niño Piñata La de malla moderna Me gusta mucho Como fue con la luz Este tipo de material Es el Shiny Más Aquí Eso es lo que decía En esta promoción Así es como se clasificaba En aquel entonces Shiny Más Bueno aquí Pues aquí vemos Como estaba la figura Sin color Y la verdad Un gran detalle Otro Shiny Más Se ve muy oscuro Se llama Demonian Ahí está Este es el número 107 Y ahí se ve Como brilla lo demás Otro Shiny Más Máscara Khan Se ve muy padre Siempre me gustaban Muchos Me quedaba como Hasta horas creo Viendo estos tazos Cuando los tenía Este otro Ray Dinamarca Me gustaba mucho Como brillaban Este es uno de la primera edición No viene el número 2 Así que Si es uno de la primera edición 3 de Monien Buena niña Como ve como brillan Una edición La verdad Una gran pasada Con estos Tazos La verdad Si son muy transparentes No como los de ahora Y es lo que me alegra Porque Que bueno que les tocó Estar en aquella ocasión Para que se lucieran mucho Con Con lo que Es ahora Y si no los dudabas Obviamente No se Quitaba nada Estaba completamente pegado No están Mal No están nada mal Aquí voy con estos Esta buena niña Feliz Contenta de la vida Con Ricochet Shiny Número 32 Con estos Y esta Buena niña Esto le dejaba Muy bien claro Que salían Doritos Aquí lo podemos observar Doritos Y esta es de la primera edición La verdad Muy bueno Primera edición Y segunda edición Va acá Esta es la Directora Cabeza de cerebro Directora Lo malo que sí Se batalla Para que la cámara Se enfoque Para que se pueda ver El tazo Completamente Esta es la primera edición Y va acá La pulga Otra vez Esta es la primera edición Penny Plutonio Es del 37 Creo que hubo Todo un lote Lleno de estas Buenas niñas Ricochet Una patada de karate 2-31 Demonian Otra vez Pero al parecer Este si lo jugaban Todo el tiempo Pues se despegó De aquí El protozoario Me acuerdo El poder de él Chinche Lo podemos observar Así Que si se batea mucho Se observa mejor Es el número 40 Y tres Plutonio 36 Que de verdad Estos cristales Si son cristal No como los de ahora Que si Aprovechan todo El potencial Que les da Este material Con el frente Y detrás Es buen papá Y es el número 116 Tazos Cristal Aquí podemos ver Tazos cristal Y pues Queda un color morado Todo el tazo Y es lo que a mí me gusta Pero aquí está Buena niña Se nombró 60 Y creo que son de la primera edición Porque no hice segunda edición No No hice una de la segunda edición La pulga La primera Es de la primera edición También Más Karakan Otra vez Rico Shea Oh yeah Oh yeah Shea Shea Rico Shea Está uno que no sé Si esté bien hecho O mal hecho Porque Pues no sale la imagen De Rico Shea Completa Sale Siempre Siempre en la orilla Y pues aquí queda con un espacio Y demás Está mal hecho Pero aquí podemos ver Rico Shea Queda así Si estoy haciendo un tazo así De este Rico Shea Pueden mandarle una foto Para ver si este está mal hecho O es así como es Porque yo Sospecho Que si está mal hecho Luego el papá de la pulga Papá pulga Ahí se ve triste No sé por qué es tan triste El personaje del papá pulga Se vende donas Las donas son lo más divertido Que se puede hacer Luego después está Profesor Miocardio Ah Es el profesor Miocardio Queda diciendo el referee Porque dice Mucha lucha Que hace El opening De la serie El grupo de 58 Rico Shea Otra vez Oh yeah Y este balón Que Wow Pues aquí está El portero El portero Se hizo balón Sí Los personajes Tenían poderes En esta serie Uno por uno Cada tenía su Técnica especial Mamá Rico Shea Mucha lucha Mamá pulga Está feliz Contenta De la vida Se no mueve a 54 Mamá pulga Rico Shea Con su mamá Es que no sé Por qué Le ponen Nada más Mamá Rico Shea Y no le ponen Su nombre a ella Normalmente Como es Pero quién sabe Por qué será Pues aquí Dos imágenes Diferentes En cada lado De ellos dos Y es lo que me gusta Porque aprovechaban Muy bien Este material Más caracán Otra vez Y por último Rico Shea De verdad Una gran diferencia A los tazos De ahora Que no aprovechaban Completamente El cristal Y este sí Tienen una Como un tipo De imágenes Aquí PNG Transparentes Y utilizaban Dos imágenes Diferentes Y aquí Nomás vemos Una imagen Pero esto No les hace Dar muchos Pues No hace que aprovechen Mucho Este material Para mi punto de vista Me da mucho De que desear Esta Y este Completa mis expectativas Lo que quiero ver Ahora en estos tiempos Luego seguimos Con los Prismatic Tal vez sí Este tipo de material Pues no brilló mucho En esta colección Bueno Todavía tiene su Esencia Aquí vemos El Toro O Miniotauro Así Esta sí Este es el número 129 Luego vemos A Máscara Can Sí Es el 122 Lo Capitán Pulga Que con su gorro Ya no es papapulga Es Capitán Pulga Sombrito de marinero Es el número Es el número Ricochet Preparado para pelear Es el número 121 Pan francés Siempre debe de haber un mimo en una animación Es el número 128 Vamos con los Silver Que estos sí Están completamente oxidados No hay No es No es una novedad Siempre los Silver No llegan a durar mucho así Ya que son del 2006 Creo estos tazos Aquí no viene La fecha 181 La pulga El número 12 Buena niña Si se fijan Está un poco intacto En la parte donde tiene pintura Como si no le hubiera pasado nada Solamente La pintura Es la que hace que El tazo No siga vivo Por decir así Es el número 13 De la segunda edición Ricochet Es el número 11 De la 11 y 11 Primera y segunda edición Buen papá El 19 Aunque algunas partes del material se mantienen intactos No están oxidados Pero ya el tiempo se los va a llevar Este es el buen papá Estrella solitaria El papá de Ricochet Número 17 Ricochet Viva el rat Viva el rat No sé La primera edición Número 12 Y la pulga otra vez De la segunda edición Luego vamos con Los metallics Seguimos a Buena niña Y la verdad Este tipo de material Se mantiene Casi casi intacto Casi no se nota mucho La oxidez Y es de la primera edición La pulga Aún recuerdo Cuando me salían Bien nuevos Bien padres Hace la sensación De que te salía un tazo Ahí En las papitas Y pues ahora A ver Como el tiempo Se los ha gastado Aquí está Web Web De la primera edición También Frijolito De la primera edición Cindy golpes O sea que tiene Puños de ladrillo El número 10 De la segunda edición Ricochet El número 3 De la segunda edición Ricochet El número 1 El primer tazo De la primera edición Máscara Khan Este era mi tazo favorito En aquella ocasión El número 4 Si me gustaba Como era Lo veía Hasta de cerca Pegaba mis ojos En sus ojos Y así todo Así De alrededor Lo veía Me acuerdo muy bien La pulga Es también uno de los usos Que me gustó mucho Que más recuerdo Y es el número 1 En la segunda edición Aquí está Kid Koala Número 8 De la primera edición Usado Enmascarado Número 3 De la primera edición Esos fueron Esos fueron los Metálicos Ahora vamos con Los Antique Antigüe O como se diga en inglés Antigüe Este material Es el que si me gustaría Que regresar En esos tiempos Que me gustaba Como la textura O sea Aquí se nota la textura Si lo vemos Más a acercar A ver Aquí está la textura Que tiene Como si fuera Antiguo Como si fueran De roca Y me gustaba Mucho de este material 82 De la primera De la segunda edición Creo que todos Son de la segunda edición O sea Vamos a ver Sin digolpes Aquí está De la primera edición Primera y segunda edición Tuvieron sus Materiales Anticue Antic Antic Como se dice en español Antique Pero aquí está Buena mamá Es que la mamá Está bien buena No es cierto La pulga Este está más o menos Nuevo Casi nuevo No lo han tocado Mucho De la primera edición Piñeta Zaragoza Piñeta Zaragoza Es como un soldado 83 De la segunda edición Demonios Personales De la pulga Aquí está A ustedes les gustaría Que regresara Este material Díganme en la caja De comentarios Porque es muy Nostálgico Ver esto Ya lo dije Como dos veces Esta vez Está muy padre Cuando ahorita se dían En sabritas Estos Aquí está un poco Más nuevo Vamos a ver 81 De cochet Está en su trasero Su trasero Ahí está Su trasero De cochet Pero por qué ponen así Esto No se ríen Igual como quiera Está chido 81 Y profesor Neocardio Parecía Parecía también Estar nuevo Número 86 Primera edición Y segunda edición Seguimos Bueno Estos tazos Me gustaban demasiado Y es como salían Tazos de los buenos En los chetos Los chetos Te costaban a 4 pesos En aquella ocasión Y pues De repente Salían estos En bolsita Glitter y cristal Y pues El cristal Pues está coloreado Pues de azul Obviamente como lo ven Y la verdad Me gustaba mucho Me gustaba mucho Este material Me sigue gustando Este material Aquí está Niña buena Con su mamá Y niña buena Con su papá Pues En diferentes formas Y todavía me acuerdo El primero que me salió De estas Y afortunadamente Mi amigo los tiene Lo tiene aquí Ahorita se les voy a enseñar Cuál es el primero Que me salió Este es el primero Que me salió Y pues aquí El escusado Y ricochet Me gustaba mucho Como es Este color Me gustaba mucho De verdad Ojalá Me gustaría que volvieran Y eso que les decía A los de Funky Punky Que es glitter 131 Y decía Glass glitter Glass glitter Pues ¿Qué tiene que ver Glass? Nada Los de Funky Punky Pero bueno Es lo que me gusta más De este Y es bien Vean Chetos Así es aprovechar El cristal A lo grande Es el primero Que me salió Personalmente De los tazos Este tazo salió Más Más sólido Los colores Y este sería transparente No ha salido Muy sólido Se ve La parte de atrás Excepto este Este lado Pero de otro lado Sí Se ve la parte de atrás Si se fijan bien Un momento Para que vean Ahí está ¿Ven? Es el número 132 Tibor El Terrible Pirata Luchador Lucha 139 Tazos Glitter La verdad Una joya Estos tipos De tazos Que La verdad En aquel tiempo Si tuviera Los ingresos Habría comprado Muchos Tazos Y Que me salgan No sé 5 10 Y no los sacaría De su bolsita En serio ¿Sabías que te faltaban Tazos de esta colección? Y tenías que comprar Unos Tazos grandes O Doritos grandes Para que te salieran Tazos mega Como estos Me acuerdo que tenía Uno de Buena niña Con sus papás Con sus dos papás Díganme en la caja De comentarios Porque sí me acuerdo Que había eso Y es el número 268 Tazos mega Y había Habían muchos Muchos Tazos de este tipo De material De los mega También creo que había De los classic Grandes Pero Los que más molaban Eran los Tazos mega Metallics Están aquí Con mucha lucha De verdad Están muy padres De la segunda edición Buena niña Y Máscara Khan La pulga Tifli Mucha lucha Mucha lucha La pulga Buena niña Volciendo contra El Escusado 151 El Rey Mucha lucha Tazos mega Esta es la primera edición 150 Rico Chet Mucha lucha Otra vez 141 Yo ya conocía la serie Antes de los Tazos Y me gustaba mucho La serie Hubieron niños Que conocieron Mucha lucha Por medio De estos Tazos Que no conocían La serie Y luego pues Con estos Tazos Se enteraron Que existe una serie Que se llama Mucha lucha Pero eso es muy difícil De creer Porque Era muy popular En México Y es de lo mejor Que hubo Creo que es la segunda edición Acá La primera edición La primera edición Es lo mismo El Rey Otra vez Este diseño Gigante La primera edición Y Masked Doll La primera edición Creo Mucha lucha De la primera edición Y bueno chicos Hasta aquí Llega el video De Mucha lucha Los Tazos De mucha lucha De este repaso Este recuerdo Que conserva Mi amigo Ángel Muchas gracias Ángel Por compartir Tu colección Para ver Cuáles tienes Y cuáles son Los repetidos Y ya saben Estos no los tengo A la venta No los puedo vender Yo Porque no tengo Permiso De mi amigo Ángel Apenas que él Me diga Que si quiere Vender los repetidos Es edición De él No mía Les invito Que pasen Por mi canal De dibujos Donde estoy dibujando Al gato gamer Y pues también Les invito Que visiten Las redes sociales Que están abajo En la descripción Y ahí está Un blog Del canal Y bueno Muchas gracias Por ver el video Si les gustó Dele pulgar arriba Suscribanse al canal Si quieren ver más videos Sobre colecciones O promociones Espero que se les haya pasado Muy bien viendo este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!